Para siempre te perdí, fatalidad sin amor, en mi rodar se llevó, en la valiosa coñer, de tu querer te brindó el calor, de la hermana de mi cariño, que ha habido como un grito de ticana que esperé, que te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, me gané todo tu ser, tu ansiedad perdida, ahora es ver, las noches tu regreso, alzándola tu beso, fue el chispa de mi fe. Estrella, objetiva de mi anexo, me llevas por desconocido cimiento, pretendéndome no es la alegría, sin tu fruto luminoso, desde el parque de Río Corazón de Medag, ¿qué es eso? ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete!